Cabeza, hombro, pierna y pies y cuellito Tronco, brazos y manitos con deditos Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, pierna y pies y cuellito Cabeza, hombro, pierna y pies y cuellito Tronco, brazos y manitos con deditos Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, pierna y pies y cuellito